Niños, jóvenes y adultos nos cuentan por qué hoy en Itagüí se vive mejor. En Itagüí se vive mejor porque ya se vive mucha paz. Lo que hace que tenemos al alcalde Trujillo, hay mucha paz en Itagüí. En Itagüí se vive mejor porque hay mucha seguridad, porque el alcalde nos ha brindado esa tranquilidad, porque disfrutamos de todo lo que nos da para la tercera edad y estamos felices. Gracias al señor alcalde porque en Itagüí se vive mejor, mejor seguridad y mucho amor y mucho cariño para todos los adultos mayores. Le agradecemos mucho al señor alcalde. En Itagüí se vive mejor gracias a la alcaldía de Itagüí, al señor Carlos Andrés Trujillo, que nos puso a vivir mejor, cambió a Itagüí por total. Y esperamos en Dios y María Santísima que la nueva administración nos siga acompañando y siga haciendo lo mismo que hizo el doctor Carlos Andrés Trujillo. En Itagüí se vive mejor porque se ha acabado la violencia, porque nos tiene muy bonito a Itagüí, por la educación que hay para los niños y por el favor que le han hecho al adulto mayor. Porque en Itagüí se vive mejor, porque contamos con uno de nuestros mejores alcaldes que ha hecho muchos progresos por Itagüí y nos está dando una calidad de vida muy buena para el adulto mayor. Porque en Itagüí se vive mejor, porque contamos con un buen alcalde que nos da posibilidades en el adulto mayor para mejorar nuestra calidad de vida.